Bueno, vamos a aprender a medir esta resistencia, ¿vale? Vamos a medir los ohmios que tiene, ¿ok? Conectáis el voltímetro, ya sabéis dónde tenéis que conectar las puntas, ¿ok? Aquí tenéis las puntas del voltímetro y tenéis que colocar la resistencia tocando cada una de los extremos de la resistencia un punto del voltímetro, ¿vale? Y ahora tenéis que encender el voltímetro e ir moviéndolo a la parte, lo voy a acercar para que se vea a la parte donde está la medición de resistencia, que es esta, dependiendo del voltímetro, será una a otra y lo único que tenéis que saber es que tenéis que ponerla en la primera que esté por encima, ¿vale? Si os fijáis en este voltímetro tenéis 200 ohmios, 2000 ohmios, 20K que son 20.000, 200K que son 200.000 y 2000K que son 2.000, ¿vale? Entonces, dependiendo del valor de resistencia que se puede comprobarmente el código de colores lo único que tenéis que hacer es ponerlo siempre, yo empiezo con el más pequeño, si sé más o menos lo que mide me lo va a medir, ¿vale? e ir subiendo hasta encontrar que mide la resistencia con exactitud, ¿vale? Esta no la está midiendo, cuando pone uno no la está midiendo y vamos a ver si la mide ¿ok? porque el voltímetro está un poco regulero entonces tendría que ir probando, ¿vale? y subiendo hasta encontrarme con la mía, que entonces me van a cambiar los números o no uno tampoco seguimos subiendo uno tampoco seguimos subiendo no cambia esto puede ser el voltímetro que esté mal, ¿eh? la pila del voltímetro no necesariamente tiene que ser que uno lo está haciendo mal, ¿ok? ¿vale? si no cambia es que no voy a probar con otra voy a probar con esto en 200, es que yo creo que este es de 200 es pequeña, vamos a decir y en algún momento el número tiene que cambiar también puede ser los cables o puede ser que se haya ensufado mal esto exactamente a ver a ver ahora ¿ves? ahora cambian los números ese es el valor de la resistencia, ¿ok? normal que me equivoque ensufando ¿vale? pero que está midiendo una resistencia de 14 ohms, ¿ok? tenéis que tener cuidado de no tocar los extremos porque si tocáis los extremos estáis perdidos que os equivocáis cambiando los cables poniendo los cables bueno, pues mirad, ya ven que os habéis equivocado si no lo mide, ¿vale? es normal principio que os equivoquéis no hay ningún problema lo que sí es que tenéis que ir mirando empezar por el más pequeño que eso lo ha hecho bien, e ir subiendo hasta que hasta que encontréis vuestro valor si no lo sabéis si no también podéis mirar el código de color ¿vale?